¿Por qué esto de oveja? Es muy fácil, es muy sencillo, ¿no? O sea, rulos... Podríamos hacer un nombre. Sí, 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 separados a los años. Y fue en la primaria, en realidad, y siguió, en el año 91 me bautizaron así, y bueno, siguió, 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 y lo elegí como nombre. ¿Y de dónde viene MPC? MPC fue el nombre que eligieron algunos de mis co-equipers de pintura cuando arrancamos a pintar en el 2006, y éramos un colectivo. Ahora es un colectivo individual, quedé yo solo. ¿Pero con siglas, o no? Sí, en realidad, arrancó siendo las tres letras MPC. Los chicos con los que yo pintaba estaban como bastante influenciados por todo el tema de grafiti, entonces les gustaba como la cuestión esta de los nombres medio grafiteros, de las cruz y de todo eso. Entonces eligieron eso. A mí me divirtió porque era muy fácil para meterle adentro lo que quisiéramos, tipo siglas. Medianera, pintada con cocodrilo, mucha pintura en la comuna, marihuana, porre y cannabis. ¿Cómo es esto? Porque yo me imagino que el artista plástico arranca en el papel. Sí. ¿Cómo pasas del papel a la pared y de la pared al espacio público? Porque creo que son tres instancias. Sí, 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 sí. En realidad yo, más que nada, fue como de papel a espacio público sin una transición de pared en medio. A mí lo que me pasó fue que de chico yo siempre miraba mucho a las paredes. Buenos Aires siempre tuvo una tradición, me parece, muy antigua de grafiti, ¿no? De lo que mi tía llama grafiti. Hoy en día grafiti le dicen a las letras y esas cosas. Pero bueno, a mi tía le sigue diciendo grafiti, a dale boca. A toda su entrada pública, digamos. Entonces, Buenos Aires siempre tuvo eso, dando vueltas de mucha pintada ingeniosa, irónica. Yo, de hecho, creo que debe haber sido más o menos en el mismo año que me bautizaron oveja. Compré un libro de Iterial de Quiriquincho en una feria de libro infantil que hacían en mi colegio que se llamaba Las paredes limpias no dicen nada. Y bueno, era un libro de grafiti, era toda una recopilación. Entonces yo ya venía desde esa época. Ya te atraía. Sí, sí, sí. Siempre lo venía como mirando, siguiendo. Y por ahí después, a partir de 2002, 2003, empezó a pasar que empezó a verse mucho más en la calle antes de que aparezca el señor, este famoso británico de Avanzi y toda esa gente. Entonces, se empezó a ver como mucha movida y yo dije, ah, bueno, yo quiero salir, quiero probar, quiero probar. Me llevo un par de añitos, pero en el 2006 había arrancado. ¿Y cómo es esto de pintar expuesto? Es, digamos, no queda otra, ¿no? O sea, hay que ir, hay que poner el cuerpo, viene la policía, vienen los vecinos. Te iba a preguntar eso, si habías tenido problemas con la autoridad. Sí, sí, tuve problemas con la autoridad, pero fueron muy graciosos porque fue una vez que, en realidad, fue para completar el sentido de una obra, que era un fitito que estaba abandonado en la puerta de mi casa y yo lo había pintado como si fuera al fondo del mar. Estuve tres meses para pintarlo. O sea, volví a mi casa con dos latitas que me sobraban y le tiraba un poquitito y seguía de viaje. Y, bueno, convencí a una amiga para que se ponga en bikini, parada arriba y yo sacarle las fotos. Un jueves a las tres de la mañana. Y ahí llegaron dos móviles de la Metropolitana con denuncia por exhibicionismo obsceno. O sea que fue claro, no fue por la pintura, fue por estudios. Sí, 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 exhibicionismo obsceno, ese era el cargo con el que nos querían llevar. Y qué es lo mejor, o sea, qué es lo bueno y qué es lo malo de esto de, digamos, abandonar tu obra en un lugar que está al alcance de todos. Porque yo, que dibujo palotes, me imagino que esto de pintar es como algo íntimo, pero es una idea mía. Entonces esto de que quede para el otro y vos irte y volver a retomar la obra. Es como la condición con la cual uno tiene que trabajar con esto. Entonces, o sea, uno lo encuentra y termina siendo así, ¿no? Es un desprenderse, en realidad. Pero se sufre esto de que la van a pintar, por ejemplo. No, 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 se vuelve con el corredor de los años algo interesante para ver cuáles son las que persisten, cuáles son las recordadas, cuáles son las que se pierden. En el video primero que vimos que era el del Cococripta. Era en el antiguo puente de Superís. Si alguno vive por Belgrano, Urquiza, Saavedra, seguramente en algún momento lo había atravesado. Ese era un puente que, ferroviario, antiguo, con un ladrillo muy bonito, todos los perfiles de guerra, era precioso. Y cuando empezó a pasar esto de que empezó a aparecer gente pintando, empezaron a pintarlo. A mí me dieron ganas de ir, pero bueno, no quería pisar al que recién había pintado. Entonces, permanentemente, siempre que estaba yo por ir, iba alguno y me ganaba de mano. Hasta que pusieron unos carteles de publicidad enormes y gigantes. No pasa mucho esto hoy en día en la ciudad, que hay gente que pinta, hace visible un lugar, un lugar que era perdido. Lo vuelve económicamente arreglable para la publicidad. Lo vuelve visible y ahí la publicidad viene y lo ocupa. Entonces, bueno, empezamos a trabajar sobre el cartel de publicidad y todo. También, y un día, de repente, lo sacaron el cartel de publicidad y nos fuimos corriendo a pintarlo. Y el puente lo demolieron a los dos, tres meses de que habíamos pintado eso. No, fue lindo que la despedida del puente fuera con el cocodrilo muerto y todo ahí enroscado. Y después han pasado cosas raras, porque por ejemplo uno dice, bueno, pasa esto, no es efímero, desaparece. Entonces, cerca de mi casa había una parada de colectivos donde no estaba señalizado, no había nada, había un paredón. Yo fui y lo pinté con un chanchito volador y una oveja, que eran con los colores de los colectivos y los números. Entonces, empezó a ser el barrio, era, che, ¿dónde para el 19? Allá, ¿dónde está el chanchito pintado? Y uno dice, ¿qué cosa más firme hay en el transcurrir de la ciudad que en una parada de colectivos? Bueno, cambió el recorrido y quedó el chanchito del 19 ahí perdido. O sea, muchas veces pasan esas cosas raras. O también me pasó en Colombia, la típica esa de quedarse dormido, perder un colectivo, tener que pagar una noche más de hostel, no tener plata, entonces arreglar y decirle, che, te lo pinto. Bueno, y nueve meses después llega un correo de un señor desconocido con una foto de una pierna toda tatuada. Y nada, de repente llega la foto de los tres señores con todas las piernas tatuadas que se habían tatuado toda la pared que yo había pintado. Muy loco. Tipo que eran los que trabajaban en el hostel y era como para recordar sus tres meses de mejor amistad del mundo. Y se trataron en la pared entera, entonces cada vez que se vuelven a juntar podrían armar la pared. Entonces, si hubo una pared que era así al pasado, una cosa se transforma en algo que nada, que está ahí en la piel y que va a durar muchísimo más que la pared posiblemente. ¿Cómo llegás a este chanchito? Que es emblemático porque todos debemos haber visto al chancho de MPC en la ciudad. Está por todos lados. Sí, sí. Yo tengo familia que es el interior. Cuando los íbamos a visitar, yo de chico me ponía muy contento porque era como por la zona del campo y todo eso. Y cuando iba por la ruta 8 a la altura del kilómetro 140, creo que eso, había un criadero de chanchos que eran unos vanguardistas de la publicidad que tenían un cartel que arriba del cartel habían recortado el perfil de un chancho. En chapa, ¿no? Y lo tenían ahí. La silueta del chancho. Claro. Entonces yo pedía esa silueta y ya sabía que estaba más o menos cerca de la que estaba llegando. Entonces tenía como esa fascinación así con el chancho. Y de repente en un acto así medio surrealista un día como recién, ¿no? Con papelito, dibujando, con las variantes, le nacieron alas. La realidad primera vez empezó a saltar el chancho y después le salieron alas. De saltar a volar, pero cuando alas. Solamente tal cual. Es un saltito más, nada más. Es un saltito al vacío, ¿no? Uno se entira y no te crecen alas o te estrolas. Te crecen alas. Al chancho le crecieron alas. Le crecieron alas, sí. También intervenís publicidades, de estas publicidades gigantescas de las que vos hablas de que yo he visto en tu página de Coca-Cola. Sí, de hecho hay para ir pegadas. Claro, que son las que están expuestas acá. Sí. Ahí uso esto de la sigla MPC, ¿no? Sí. Y le pongo mensajes para la comunidad, ¿no? O sea, es como la posibilidad de hacer el chistecito con el título. Siempre está como esta pelea, para mí, esta rivalidad entre arte urbano y publicidad. De hecho, ahora pasa que muchas empresas contratan artistas urbanos. Yo, de hecho, acabo de pintar unos para Corona, ¿no? Me da culpa. Te vendiste al sistema. Me vendí al sistema. Sí, lamentablemente yo no le puedo pagar al señor de las expensas, con el mire qué bello este cartel de los libros. Pero bueno, nada, está esta idea, ¿no? Esta invasión de la publicidad por todos lados fue muy significativa en algún momento para los varoncitos que nos encontramos en los mingitores, ¿no? Siempre hay algo pegado adelante, o sea, ni siquiera cuando estás meando podés dejar de ser observador de publicidad. Yo, por algún lado, había leído a alguien que había dicho que las dos cosas que más daño le habían dicho a la ciudad en el siglo XX eran el auto y la publicidad. Y si uno se lo pone a pensar, realmente es así, ¿no? Es una invasión horrenda. Así que bueno, estaban ahí y algo había para hacer. Empezó a pasar mucho esto. Mucha gente lo llama activismo contra publicitario y por ahí agarran carteles y entonces tachan y ponen, ¿por qué esto tiene? Tal, lo cual sustraba. Claro, porque hay un mensaje, o sea, hay una bajada de línea en las intervenciones y que vos haces. Yo lo que hago es medio sacar lo que sobra, ¿no? O sea, me agarra muchas veces, por ahí yo digo la frase y suena como demasiado grandilocuente, pero es un poco lo que decía Miguel Ángel que hacía con la escultura, ¿no? Que él agarraba el bloque de piedra y sacaba lo que sobraba. Bueno, cuando uno se pone a leer el discurso publicitario, hay muchas cosas que no son malas ni son agresivas y que tienen algún otro costado interesante, pero el drama es que te quieren imponer vender algo. Entonces la idea es como sacar lo que sobre todo yo busco... Que no sea tan compulsivo, digamos. Sacarle la marca, sacarle la parte como que quieren imponerte algo y dejar solamente algo ahí. Entonces son como, más que nada, generalmente voy con un tachito con el color del fondo y tapo más que agregar. O hay una ahí, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, que era vivir grandes momentos gratis y al aire libre. Claro. Es un re lindo recordatorio, andar en la plaza, cantarte con amigos, el drama era que era para publicitar la playa. Claro, lo que sobra era lo del gobierno recibo. Claro, tal cual. Después estaba una por ahí de Coca-Cola, era elegir lo que amás. Es un muy sabio consejo. El drama es, digamos, asociar el amor a Coca-Cola. Disfrutando si lo demás es Coca-Cola, claro. Claro, claro, claro. Después hay una también por ahí que es ahí si le metí más mano, que era de una marca de zapatillas, algo. Entonces, trataba de agarrar el discurso callejero, incluso la tipografía que usaba era medio como un pincel o una cosa así, entonces ahí sí, le metí un poco más de mano. Y después, bueno, siempre está como el... es medio imposible evitar cierta cosa humorística, ¿no? Estaba de relatos salvajes, sacándole la R y tachándole un palito a la E, te quedaba flato, salvaje. Era como gracioso. Entonces, bueno, es medio ver lo que encuentro, lo que se me ocurre y ver qué es lo que puedo hacer con eso, ¿no? Genial. De tu carrera influye en esto. ¿Vos sentís que hay que te haya... Yo creo que sí, que un montón, sobre todo en esto, en la mirada de la ciudad, ¿no? O sea, en la manera de pensar, la dinámica, las cosas. O sea, yo siempre, cuando trato de definir lo que hago, hay muchos de estos de los nombres, ¿no? Street Art, le dicen algunos. Hay un arte público o arte urbano. Arte urbano me parece que lo que tiene interesante es la palabra urbano que le gana a calle, o arte callejero. Porque el urbano no solamente es el soporte, sino es el tejido de relación que existe por... Claro, lo urbano a los ciudadanos, básicamente. Tal cual, tal cual. Para mí es, o sea, uno siempre que sale y empieza a pintar, lo primero que le pasa es eso, es fascinarse con la imagen y con lo que hay de este lado de la pared, pero hay un momento en el cual uno empieza, de tanto mirarla y darla enfrente, ver del otro lado de la pared, ¿no? Y ver qué es lo que uno se encuentra. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, en mi barrio, que es Coglan... Tienes que preguntar eso, ¿por qué hay como una presencia importante en Coglan? Es lo único, es la única cosa en la cual uno puede ser profeta en su tierra. Porque, nada, te quedas cómodo, pasas, vas, venís todos los días, entonces te conocen, es más fácil. Entonces, en mi barrio hay un hospital, que es el hospital Pirobano, que es un hospital muy, muy grande, que tiene 550 metros de pared, que son como una espalda, ¿no? Que son los que no dan a la calle Monroé, para los que más o menos lo conocen. Entonces, bueno, todas esas paredes estaban hechas pelotas, ahí medio abandonadas, y para mí era como muy interesante para agarrar y decir, bueno, acá podemos armar una gigantesca galería a cielo abierto. Digamos, era algo que me superaba a mí, como para pintarlo yo, me parecía que no tenía sentido o que lo pudiera hacer, era mucho más interesante abrir el juego. Entonces, ahí me junté con la asamblea de vecinos de Coglan, antigua heredera de las asambleas del 2001, que ellos estaban en contacto con el director del hospital y con una asociación vecinal y con toda una serie de fuerzas barriales que estaban ahí. Entonces, dijimos, bueno, hagamos una convocatoria. La forma que elegimos fue una convocatoria. Hoy en día, por ahí, es más difícil ese funcionamiento de su proyecto del 2008, que digamos, nunca contó con ningún financiamiento, entonces siempre fue bancado por los propios artistas que iban a pintar. Entonces, bueno, hoy funciona más por invitación, cuando aparece alguien por ahí de afuera que viene, que no tiene pared donde pintar, o cosas así. Hoy hay mucha gira de artistas urbanos de toda Sudamérica, entonces medio funciona así. Pero bueno, pero digamos, dejó de ser simplemente la pared, sino que fue en una institución, que tenía un problema de edilicio, fue generar, digamos, el concepto es ir a pintar y avisarlo a los vecinos, entonces los vecinos pueden ir y ver o participar o lo que quieran hacer. Claro, porque es buenísima la experiencia de ver el proceso. Tal cual, digamos, todo eso que por ahí alguna vez se transcurre medio, sin que uno lo sepa, se anuncia, se invita, entonces viene la gente, hay veces que han venido, han hecho choriceadas, gente ha venido a tocar en vivo, siempre se arma algo. Había un grupo, una de las calles, la media es Roque Pérez, y había un grupo que eran los vecinos roqueperinos, que ellos lo que hacían era algo que es medio, ya que prácticamente no se ve en capital, para el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, cortan la calle, sacan la mesa afuera, se juntan todos amorfadas. Algo que era de los ochentas. Claro, o que por ahí todavía se sigue viendo en algunos lados por provincia, pero digamos, este acto como de tomar la calle como un lugar de encuentro y no que la calle sea un lugar amenazante, de peligro. Y nunca propio, aparte. Tal cual, siempre no, como que la calle es algo que está ahí, que es una amenaza, y no hay un lugar donde uno puede ir y juntarse y estar con los otros. Y bueno, ellos estaban ahí y tuvieron siempre el Pirovano enfrente y nunca habían podido canalizar eso y el proyecto del Pirovano Pinta Bien, que así se llamó, sirvió para canalizar. Entonces, bueno, ellos vinieron y desde una de las casas de enfrente proyectaron y fueron todos los vecinos a pintar, escribieron una frase y pusieron cada uno una letra y se armó toda una cosa así y lo inauguraron también, cortando la calle y proyectando y él un submarín con una merienda. Claro, esto de sentirse parte. Bueno, tal cual. Entonces, por eso deja de ser una cosa que la institución es la institución, sino que uno, digamos, sin necesidad de estar enfermo e ir a atenderse puede tener una relación que sea más placentera, que sea más abierta. Claro, que no sea tan traumático. Sí, eso es lo medio, ¿no? Como medio extraño. Uno habla de qué lindo la calle y juntarse y todo eso, pero bueno, estaba un poco perdido, digamos. Yo creo que hay claramente una cuestión de ataque a lo público de todos lados y, bueno, la calle es una de las cosas que ha sido víctima de eso, entonces recuperar un poco eso me parece que lo interesante es que, digamos, el arte urbano tiene la posibilidad de ser vehículo para eso. Entonces, contame, ¿qué artistas argentinos te gustan o seguís o te inspiran o crees que te han influido? ¿De arte urbano o de general? No necesariamente, porque creo que debe haber otros, o no, o solamente te gustan arte urbano. A mí, digamos, no, a mí me gustan de todo. Yo arranqué con historieta, entonces, por ejemplo, siempre he mirado mucho historieta y es medio una especie de amor por la página en blanco y la tinta arriba, ¿no? O sea, que es esto que me viene de estar todo el tiempo tratando de estar dibujando en blanco y todo eso. De vuelta es fácil, porque me queda cerca, y construyó un túnel horrible en la avenida Monroe, donde no tuvieron ninguna clase de conmiseración por el peatón, digamos, lo único posible era que los autos pasen para embotellarse de dos cuadras más allá en la avenida Monroe. Y bueno, y armaron un túnel horrendo, todo oscuro, entonces con los vecinos, era la preocupación de todo lo que implicaba ese túnel, y una de las cuestiones era, che, ¿qué va a pasar con la superficie de ese túnel? Nunca, nadie, jamás nos dio bola, hasta que, bueno, finalmente yo después de golpear un montón de puertas, esto, lo otro, conseguí medianamente que me hubieran visto bueno para pintarlo. Entonces yo dije, ¿qué pintar en este lugar? De vuelta, por ahí si alguno del barrio lo conoce, si no les cuento, es una gruta horrible, que tiene entradita por un lado, entradita por el otro, es un pasillo de 250 metros de largo, sin luz, en sol, a un autos. Me gusta esta idea como del artista justiciero. Puede ser, puede ser, a mí me gusta esto de tener dos nombres, el nombre de civil y el nombre de oveja, porque me hicieron. No lo vamos a decir, tu nombre de civil va a quedar en secreto. Si se lo quieren preguntar, se lo tienen que preguntar por allá. Tengo un alter ego con el nombre, con el nombre de civil. ¿Podemos hablar de esquizofrenia? No, no, simplemente del complejo de Batman, ¿no?, de haber venido mucho Batman de chico, entonces me pongo el traje de oveja y salgo a pintar por ahí. Muy bien. Bueno, entonces lo que pinté fue eso, dije, ¿qué puedo meter acá adentro? Porque, digamos, es muy difícil una pared que mide dos metros de alto por 250 de largo, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué le meto adentro? Entonces, lo que se me ocurrió fue eso. Eso, armar alguna clase de relato con lo que hubiera ahí. Entonces, el postercito este me pareció muy interesante para meterme. Yo lo conocía solamente de la guiniela. Cuando lo arranqué y lo empecé, después me enteré que, efectivamente, no estaban demasiado ahorradas mis intuiciones. Entonces, era una especie de arcano, de libro, de lectura, de sueños, que provenía de Italia, que fue armada en el 1600 y pico, que coincide en algunas cosas, por ejemplo, con el mazo de Tarot. El 22 es el loco en los dos, ¿no? El 22 es el mismo código. Bien. Me gusta parte de esto del relato porque parte de acá es literatura. Bueno, por eso. Así que genial. Como que todo tiene que ver con todo. Así que, bueno. Bueno. Te agradezco muchísimo, Oveja. Gracias a usted. Quiero que mostres la remera. Ah, sí. De hoy he traído... Las remeras para vender, que son geniales. Remera con el chanchito volador y... El chanchito MPC, marca registrada. Así que, un millón de gracias. Pero gracias a usted por la invitación. ¿Estuvo bien? ¿Cómo te sentiste? Sí, verdad. Me alegro mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Un aplauso para vos.